intentan consumar un acto revestido de opacidad y silencio que en nada abona a la lucha por la democratización de los medios de comunicación y discusión que las empresas a las cuales representan muchos de ustedes no conviene y que siguen apostando a la inequidad que tiene secuestrado al sistema de telecomunicaciones de nuestro país hoy, ante lo mucho que nos dice su silencio exigimos que no se instalen estas comisiones hasta que no le respondan a la ciudadanía alto a la telebancada si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? por la democratización de los medios de comunicación por una democracia auténtica yo soy 132 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 han tenido derecho a hacer uso de la palabra les pedimos de favor respeten ustedes ahora el orden del día establecido conforme a la ley orgánica del congreso y en su reglamento vamos a proceder entonces conforme a lo que se publicó en la gaceta y les pido favor entonces respeten los acuerdos respeten la ley como nosotros hemos respetado y las expresiones que ustedes han hecho hace un momento si, 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 si se procede muchas gracias ¿no tiene otra respuesta para la ciudadanía? gracias ¿no tiene otra respuesta para la ciudadanía? vamos a proceder conforme a la ley gracias ¿no tiene otra respuesta para la ciudadanía? gracias